¡Música! Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo a Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y hoy no nos vamos a callar de nada, de nada de lo que está sucediendo en España. Hablaremos de las encuestas, son muy variadas. La de Tezanos directamente no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de la de CAC3 y también de la Caceta de Salamanca, porque ya nos empieza a dar una serie de datos donde dice que Pedro Sánchez, la jugada de Pedro Sánchez, parece que no le va a salir lo bien que él quisiera que le saliera. También tendremos que hablar de esas entidades del Tribunal Supremo, amigos. Es la primera vez en la historia de las democracias donde un Tribunal Supremo dice donde una persona tiene, tiene que ser enterrada. También, también vamos a hablar de ese juicio político con el profesor Centeno que le quieren hacer al señor Donald Trump. Los demócratas están rabiosos, están acechando al tío Donald y quieren liquidarle, pero puede que esa jugada le salga mal. Lo cierto, que somos preparados un auténtico programón y además vamos a hablar de esos demócratas de pro, los independentistas catalanes, esos que compran explosivos y luego dicen que no son para hacer daño a las personas, sino para intentar intimidar y llamar la atención. Y además apoyados por el racista de Torra, nada más y nada menos. Y para hablar de todas estas cosas, amigos, tenemos un auténtico programón, porque hoy va a estar con todos nosotros, atención, con todos nosotros va a estar el profesor Roberto Centeno. También va a estar con nosotros, Almudena Negro, se incorpora a nuestro grupo, Fran Simón, Alfredo Perdiguero. Y desde Alicante va a estar nuestro querido compañero José Luis Escobar. Y como hemos dicho, el profesor Roberto Centeno, un clásico del mundo al rojo. Les recordamos a todos ustedes, donde pueden ver Distrito Televisión, les recordamos aquí en la Comunidad de Madrid, en la frecuencia 45 y 57, en Aragón, en Zaragoza, en 8 Zaragoza, en la Comunidad Valenciana, en toda la Comunidad Valenciana, en 8 Mediterráneo. A todos los amigos de Aragón, como de la Comunidad Valenciana, les mandamos un fuerte abrazo. También, si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues pueden verlo online en www.distritotv.es o www.eldistrito.es. Nos pueden seguir por redes sociales, tanto en Twitter, arroba mundo al rojo y hashtag mundo al rojo. Y en Facebook, el Distrito Televisión y, cómo no, en la red social de YouTube. Ya son más de 60.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos están viendo en este momento por YouTube, que son la legión, la legión de Distrito Televisión, la legión de la libertad y la legión de los patriotas, que está con todos nosotros, amigos. Y cada vez somos más, porque nosotros no somos como solos. Nosotros defendemos la patria, no el globalismo. Y hablando de globalismo y de patria y de todas las cosas, amigos, que pasan en España, tenemos que hablar de que esta democracia, o supuesta democracia, se ha roto en 20 trozos. Cuando decimos que la democracia es el imperio de la ley, decimos que hay que cumplir la ley, cueste lo que cueste. Pero cuando un tribunal supremo, el máximo órgano jurídico de un país, dicta una sentencia para que a una persona determinada se le entierre donde ellos digan, saltándose todas las leyes, los tratados internacionales, la constitución, la normativa de las comunidades, etc., 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 para dar gusto a un personaje como Falconetti y sus secueces. Amigos, esto quiere decir que las leyes, que la democracia en España ha saltado en mil pedazos. No es cuestión de ser franquista o no ser franquista, es cuestión de que la ley es para todos. Y no podemos decir que hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos cuando verdaderamente las diferentes leyes, las normativas jurídicas, no lo permiten. Y no podemos tener un tribunal supremo. Por cierto, seis, de los seis jueces que han hecho esta sentencia, cuatro cercanos al PNV y al Partido Socialista, para que vean ustedes cómo es la división de poderes, pues que digan que a una persona en este caso, al general Franco, hay que enterrarle donde ellos digan, no donde quiera la familia. Y además me exalto todas las leyes y actúo como quiero. Pero ¿qué tipo de democracia es esta? ¿Qué tipo de democracia bananera nos está llevando el señor Falconetti y los suyos? Es que para dar gusto a este cobarde que va a la ONU y saca pecho de que por fin ha llegado la democracia, porque vamos a cambiar a Franco de tumba, que ha llegado la democracia a España. Yo creía que la democracia a España había llegado en el año 78. Pero tú la has destruido al utilizar a la tribuna supremo y a tus secuaces para retorcer las leyes y el principio de legalidad. Interpretar las leyes como te dé la gana. La democracia no ha llegado a España, sino todo lo contrario. Contigo y con tus chiquilicuatres, la democracia está en peligro en España. No es cuestión de Franco sí o Franco no, ya hablaremos. Lo que significa Franco históricamente es cuestión de principio de legalidad, de imperio de la ley. Y Falconetti y el tribunal supremo se lo han liquidado, de arriba a abajo. Y esto no se puede consistir si nos consideramos una democracia de verdad. Y luego viene la señora Calvo, esa señora que cada vez que habla parece que no le llega el oxígeno a la cabeza y dice que es que no hay, no hay en el mundo ningún personaje, ningún dictador que esté enterrado en un espacio público. Hombre, yo no sé, hablando de dictadores, de asesinos, por ejemplo, el señor Largo Caballero, tiene ahí su estatua en nuevos ministerios. Napoleón es ensaltado en Francia. Lenin tiene su momia en Moscú. Cromwell, que es un dictador del Reino Unido, está enterrado con los demás reyes, que además cogió y mató a Carlos I de Inglaterra. En definitiva, esta gente de que es Tercolero han salido. Amigos, y todo para enfrentar a españoles. Y todo bajo la cobardía de decir que ha ganado a Franco después de 80 años. Después de estar muerto, yo, Falconetti I de todas las Españas, he vencido a Franco. Tú no has vencido a nadie. Tú lo que eres es un cobarde. Y si te querías enfrentar a Franco, haberte enfrentado tú, tus padres o quien sea del PSOE, o los cobardes del PSOE que se hubieran enfrentado a él cuando estaba vivo, pero ahí no tenías valor. Por eso, los cobardes solo se enfrentan y vencen cuando se enfrentan a los muertos, cuando ya no se pueden defender. En definitiva, amigos, algo que ustedes se tienen que hacer mirar. ¿Da lo mismo la ideología? ¿Da lo mismo la ideología? El principio de legalidad. El imperio de la ley. Tiene que imponerse sobre todo. Piensen lo que piensen los jueces. Y piensen lo que piensen Faconetti. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar con la actualidad política. Pero antes de la actualidad política, les vamos a recordar la encuesta y la pregunta que le hacemos a todos ustedes. ¿El separatismo catalán es un movimiento pacífico, como afirma Torra? Si ustedes creen que no es un movimiento pacífico, pues llamen al 905-8081-40. Si ustedes creen que los separatistas, los golpistas son pacíficos, pues llamen al 905-8081-41. A lo largo del programa iremos recordando la pregunta y sobre todo iremos viendo cómo van los resultados. Y hablando de separatismo, pues tenemos amigos que hablar que han detenido a nueve CDRs que pretendían atentados en Cataluña. Estamos hablando que el nacionalismo catalán tiene una larga historia relacionada con el terrorismo. Así lo dice la noticia de Terra Llure a los CDR, la violencia del secesionismo catalán. Uno de los mitos recurrentes del independentismo catalán es que este movimiento nunca ha tirado ni un papel al suelo, que es democrático y sobre todo es pacífico. Sin embargo, los autodominados comités de defensa de la república, los CDR, que nacieron antes del 1 de octubre, bajo el nombre inicial de los comités de defensa del referéndum, ponen en entredicho toda esta teoría, que olvida además la existencia de varios grupos terroristas en la historia de la reciente Cataluña, como por ejemplo el ejército popular catalán, época y también Terra Llure. En definitiva, amigos, los sediciosos, los independentistas catalanes, siempre han estado relacionados con la violencia. De hecho, tienen una alianza de facto con Otegi, con el brazo armado, el brazo político de la ETA, con Bildu. Y además, Terra Llure impuso su ley, que se lo digan a Federico Gémino Santo, cuando le secuestraron y le metieron un tiro a la pierna. Pero ahora, sin embargo, Torra dice que verdaderamente, verdaderamente, pues estos señores son hombres de paz. ¿Por qué? Porque al final él está aliado con ellos de una forma u otra. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos ponen al día de las detenciones de estos CDRs. Y amigos, sobre todo, vamos a ver a lo largo del programa también, como Torra, cuando Torra decía apretar, apretar a los CDRs, seguramente que decía que apretaran el detonador. Vean el siguiente vídeo. Hasta ahora habíamos visto a estos grupos cortando carreteras con barricadas o asaltando las vías del tren para cortar las comunicaciones en las reivindicaciones independentistas. Pero ahora van un paso más allá. En los registros, la Guardia Civil ha encontrado ácido sulfúrico, parafina y polvo de aluminio. Según los investigadores, ya habían mezclado algunos de estos componentes para fabricar explosivos. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que, al ser sorprendidos por los agentes con el material, han asegurado que era para fabricar fuegos artificiales para las fiestas de Sabadell. Además, uno de los detenidos en la operación tenía planos de edificios públicos. Se sospecha que, entre ellos, el de un cuartel de la Guardia Civil. A pesar de esto, desde los partidos independentistas critican la operación y hablan de persecución. Es un montaje contra el independentismo. Quieren hacer ver que el independentismo es violento cuando no lo es. La voluntad de criminalizar un movimiento independentista. El movimiento independentista siempre, siempre, siempre se ha mostrado pacífico. En el mismo sentido, el portavoz de los comunes. Nos preocupa que es que se equipari al terrorismo un movimiento como el independentista que es eminentmente pacifista. Pues sí, muy pacifista. Lo vimos en 1 de octubre como se lanzaban como perros rabiosos contra la policía. Y como atacan día sí día también, amigos, a los jueces y a todos los patriotas que defienden la unidad de España. Son muy pacifistas. Vayan ustedes a determinados pueblos de Barcelona o de Cataluña en general y vayan con la bandera de España. Y le meten una somanta de palos a estos pacifistas que, vamos, uno ni se lo espera. Además, esta gente siempre ha estado relacionada con la violencia. Sí, es por la violencia, amigos. Como quieren romper España. Por la violencia. Por la violencia con su adoctrinamiento, los medios de comunicación. Primero la violencia verbal y luego la física. Terrellure, que por cierto se incorporaron los miembros de Terrellure a la guerra republicana, ya ha matado a mucha gente en Cataluña. Y estos señores pretendían otro atentado. Y esto ya a uno empieza a recordar lo que pasaba en el País Vasco. Porque en el País Vasco estaban los chicos de la gasolina con el señor Arzallos. Pero aquí tenemos al señor Torra, al racista Torra, amigos, pues que a estos chicos les decía que apretaran y que apretaran. Además, hay que recordar los vínculos de Torra con los CDR. Tiene hijos, sobrinos y además les arenga a apretar el detonador para matar españoles. Así decía, apretar, apretar. ¿Hacéis bien en apretar? Les dijo el racista de Quintorra a un grupo de miembros de los comités de defensa de la República. Fue casi hace un año, con ocasión del primer aniversario del referéndum ilegal. Y además, este tiparraco, en una confesión en Cataluña Radio, la emisora oficial de la Generalitat, dijo lo siguiente. Lo que ha hecho la gente de este País Fabuloso se ha asociado a las asambleas como OVNIUM y los CRR. Y además, yo tengo toda mi familia apuntada a los CDR. Esto es lo que decía Torra. Familiares, por ejemplo, como Ernest Morel Torra, como su hermana, etcétera, etcétera. Pero esto es una noticia que yo estoy leyendo. Lo ideal es que recordemos lo que decía este tiparraco públicamente. Vean ustedes el vídeo para recordar quién es Quintorra y toda la chusma que le sigue. El mostrador d'agraiment és a tots vosaltres els que ha fet possible un acte com el d'avui. Els trabucaires, els castellers, els d'ensaires, a vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Ahí lo dice, apretar, apretar. Y cuando dice apretar, y cuando incita a los terroristas a que aprieten, amigos, significa presuntamente, para que no haya ningún problema, pues que lancen bombas, que agreden a los patriotas, que agreden a los jueces, que continúe esa dictadura que han impuesto aquellos que quieren destruir España. En definitiva, nuestros enemigos. De los dos separatistas, amigos radicales, que fueron detenidos, dos han confesado que preparaban sabotajes. Esta es la noticia de la vanguardia. Cogemos la vanguardia para que nos digan que nos manipulamos. Pues, porque es lo que dice la vanguardia, dice que en el largo interrogatorio reconocieron por separado que estaban preparando acciones contundentes, que definieron como sabotajes, pero negaron haber tenido nunca ni la voluntad ni la capacidad de provocar actuaciones que pudieran ser calificadas de terroristas, ni que produjeran daños a personas, según explicaron fuentes a las investigaciones. Además, han admitido participar en la elaboración de sustancias y cien diarias que iban a ser utilizadas en barricadas y en cortes de tráfico. Estos señores, amigos, además, pues le han cogido documentación donde pretendían atacar a lo que es un cuartel de la Guardia Civil y también documentación que pretendían asaltar el Parlamento de Cataluña. Un auténtico escándalo todo esto. Amigos, ¿pero qué es lo que dice Torra, después de que hemos demostrado que esta gente es violenta, qué es lo que dice Torra? Pues que el independentismo, que es pacífico, claro, es pacífico con ellos. Vamos a ver el vídeo número 5 que tenemos preparado, porque Torra dice en el Parlamento catalán que los independentistas no son violentos y que qué canalla es aquel que pretenda relacionarlos con la violencia. Escuchen a este engendro político. El movimiento independentista ha estat, es y será, un movimiento pacífico y no violent que busca assolir la independencia del nuestro país, siempre por mitjans democráticos, siempre. Pues siempre, siempre ha sido un movimiento democrático, pacífico, el cual, pues no solo ha manipulado la historia, sino que ha conquistado todos los espacios administrativos de las administraciones, han dado un golpe de Estado para romper España, han lanzado a perros rabiosos contra los policías nacionales y la Guardia Civil y ahora pretenden crear un movimiento terrorista para lanzarlo contra nuestros cuerpos de seguridad de Estado. Amigos, la noticia de la detención ha sentado muy mal a Marlaska, que ha abrancado a las Guardias Civiles tras detener a las nueve personas vinculadas con los CDR. Al parecer, el señor Marlaska, pues lo que ha dicho a los cuerpos de la Guardia Civil, a los mandos, que por qué no ha sido informado, que el señor Falconetti le han preguntado a la ONU y no ha sabido responder. Pues no te vamos a informar, desde ahora ha dicho la Guardia Civiles, para que no pase como en el caso Faisán, para que coja a alguien del ministerio y avise a los mozos y los mozos avisen al CDR y se acabe la operación. La verdad que es que les tienen ya muy vistos a estos socialistas, que esta gente no cumple la ley, que utiliza los cuerpos de seguridad de Estado muchas veces, como da la gana, si no que se lo digan al señor Rubalcaba. Pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Carlos, una semana donde hemos visto como ya están aquí, como decían en la famosa película, ya están aquí los grupos terroristas apoyados por una administración del Estado, el máximo responsable del Estado en Cataluña, el señor Torra. Y además se queda claro de que estaban preparando atentados contra cuarteles de la Guardia Civil, pretendían asaltar el Parlamento catalán. Y hemos visto como la tola turba de políticos excesionistas ha salido en tropel para decir que no, que esto es una manipulación, que la Guardia Civil ha puesto esas pruebas ahí para mancillar el nombre tan limpio de lo que son los separatistas catalanes. Yo creo que ya esta historia tiene clarísimo cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Y el inicio es obvio que es una alimentación por parte de los grupos separatistas y por parte de los grupos violentos con dinero público procedente directamente de la Generalitat. Estamos hablando de determinadas organizaciones que están favoreciendo de forma sistemática un golpe de Estado. Lo hicieron un 9N de un 2014, lo hicieron un 1 de octubre de años posteriores. El último que hemos tenido y que además ha sido ya o está siendo juzgado y va a tener sentencia. Y lo han estado haciendo durante un montón de tiempo con determinadas estructuras como Unión Cultural, como la Asamblea Nacional Catalana, como la Asociación de Municipios por la Independencia, destinando dinero público a alimentarles. Ese es el inicio, es decir, ha sido financiado oficialmente por una Generalitat separatista y golpista. Posteriormente, en ese intermedio, han favorecido directamente la expulsión de gente, el que determinadas personas no puedan convivir en paz dentro del territorio catalán, fastidiándoles en sus negocios, marcando a sus hijos, generando presión en las calles. Y ahora estamos en una fase que es mitad nudo, mitad desenlace, en la cual se están preparando para intentar fraguar el cierre de esta historia. ¿Cuál es el cierre que ellos buscan? La independencia. ¿Lo hacen con dinero público? Por supuesto. ¿Lo siguen haciendo después de todo lo que ha ocurrido y en mitad del juicio? Por supuesto que sí. ¿Lo está materializando Quintorra? Por supuesto. ¿Y cómo utilizan o cómo desarrollan ese tipo de actuaciones? Uno, lanzando a esos grupos. Y dos, manipulando y consiguiendo tener el control de los Mossos de forma que no las interrumpan. Esta es la historia. Y para ellos el control de los Mossos es básico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo contábamos nosotros el otro día en Ocay Diario. A lo largo de toda la investigación que ha desarrollado la Guardia Civil para detectar a las nueve personas del CDR que estaban directamente preparando ya un explosivo, que esto sí que les debería preocupar a los catalanes. La colaboración que han tenido los Mossos de escuadra ha sido cero. Cero. Yo hablé con fuentes policiales y estas fuentes lo que nos contaban es, mira, tienen órdenes políticas de identificar a un montón de gente menos a ellos, porque los consideran de los suyos. Y dos, aparte de que haya una orden política, llevan tanto tiempo practicando este tipo de omisión de la persecución del delito, que en estos momentos ni tan siquiera tienen históricos que podamos utilizar para la investigación. Ergo, incluso en el caso de que los Mossos quisieran colaborar, tampoco podrían. Pero bueno, es que tampoco quieren. Pero es que en el caso de que se pusieran en estos momentos, no tienen identificados a los grupos, porque los han estado mimando, literalmente. Entonces, estamos ante una Administración que se supone que representa al Estado español en Cataluña y que está colaborando contra el Estado español, contra la Constitución y contra la Unidad de España. Entonces, el problema es ideal. Aquí la gran pregunta que hay que hacer es, teniendo en cuenta que la Policía Nacional o la Guardia Civil están teniendo que trabajar sin dar información a los Mossos. Los Mossos no colaboran con ellos. Si les pasas información a los Mossos, esa información tiene su riesgo altísimo de que acaben los propios CDRs. La pregunta es obvia. No estamos en una situación en la que hay que aplicar ya un 155. No hay que volver a intervenir Cataluña ante la evidencia de que utilizan estructuras policiales para esconder, en vez de para perseguir, determinados delitos. Porque yo creo que la respuesta es obvia y la respuesta es afirmativa. Entonces, no se puede mantener una Administración que va en contra de la Administración. No se puede mantener una Administración que va en contra de la Constitución. No se puede mantener una Administración que va en contra del Estado de Derecho. Y no se puede mantener una Administración que es absoluta y totalmente desleal con España, con la Constitución y con todo lo que respetamos todos los demás, incluido el Estado de Derecho. Carlos, ya una última pregunta. Cuando el señor Torra decía apretar, apretar, se refería a apretar los detonadores de las bombas. Bueno, yo ya la consecuencia práctica de a qué se estaba refiriendo. Desde luego hay una cosa que es obvia. Se estaba refiriendo a una cuestión que es delictiva, que es apretar, apretar, para conseguir una independencia, para conseguir una separación que es ilegal. Estamos en una situación que es insostenible. O sea, los representantes públicos están para lo que están, que es básicamente para ejecutar el derecho. Es decir, para conseguir que el Estado de Derecho y la garantía de derechos y libertades se cumplan. O sea, estos señores están haciendo en estos momentos, desde la Generalitat, exactamente lo contrario. Lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe la gente de Podemos, lo sabe la gente de Ada Colau, Barcelona en Común y todos ellos. Y todos ellos están favoreciendo en el fondo, unos por acción, otros por omisión, están favoreciendo que esa actitud continúe. Entonces, ahora ya directamente lo que ha detectado la Guardia Civil es que han dado un salto cualitativo. Ya no se conforman con montar determinados disturbios o ataques en las calles. No, no, no. Es que les han pillado con determinados elementos que son necesarios para explosivos. Es más, les han pillado que habían realizado prácticas en una cantera con explosivos. Estamos hablando de algo que se parece mucho más a Terrayura que a un grupo de chicos rebeldes, como los quieren vestir ellos. No tienen nada de chicos rebeldes. Estamos hablando de preparación de atentados terroristas. Estamos hablando de una vuelta a un pasado que yo creo que nadie medianamente sensato, nadie medianamente digno y normal debería de ser. Bueno, pues eso lo están haciendo las señoras en Cataluña, eso se está financiando en parte con dinero público y eso, cuidado, hay una administración que no solamente no lo está combatiendo, sino que está haciendo una omisión evidente de la persecución del delito. Nos recuerda esto a los tiempos de Alzayu, los chicos de la gasolina, a la Torra y los chicos de los... Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Fenómeno, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, continuamos y continuamos con las encuestas. Vamos a hablar en este programa de varias encuestas, pero en este primer bloque quiero destacar una encuesta que habla de la Gaceta de Salamanca, concretamente de la que dicen que baja el Partido Socialista y Ciudadanos y sube el Partido Popular y se mantienen unidos Podemos y Vox. Ahí, amigos, ahora van a ver, ahí tienen la encuesta. Lo cierto es que, bueno, los cambios no son muy grandes dentro de Vox, que va a aguantar el envite, pero es el Partido Popular el que sube de forma espectacular. Y sobre todo hay un dato muy importante, que el Partido Socialista no termina de arrancar, como pretendía el señor Pedro Sánchez. Y Unidas Podemos no se caen. Luego veremos, más adelante con nuestros invitados, la encuesta de GAC3. Pero yo creo que es algo importante la consolidación de Vox, como partido con una base social bastante grande, y sobre todo el caladero de votos de Ciudadanos, que empieza a desviarse de nuevo al Partido Popular, que puede llegar hasta los 100 votos, y la pérdida de ese auge que estaba casi imparable de Falconetti, que empieza a retroceder. Vamos con un nuevo elemento en el panorama político. Estamos hablando del Siete Mesino, estamos hablando del señor Errejón. Errejón, amigos, es un personaje siniestro, que, bueno, pues de alguna forma pretende la izquierda mediática limpiar y decir que no tiene nada que ver con el señor Pablo Iglesias. Pero vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo Errejón defendía el régimen de Maduro escudándose en que comen tres veces al día. Esto es lo que decía el señor Errejón. Yo, amigos, simplemente le voy a poner el vídeo de la grabación, donde este tiparraco dice claramente que en Venezuela se comen tres veces al día, que en Venezuela, bueno, los servicios sanitarios son espectaculares, que los avances en Venezuela son increíbles. O sea, el país del mundo donde se está muriendo la gente de hambre, donde 5 millones de personas han tenido que irse, porque es que se mueren porque los mata el señor Maduro de hambre, es un ejemplo para el señor Errejón. Escuchen, escuchen. El proceso político en Venezuela ha intentado avanzar y ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista e inequívocamente democrática, en la que se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dice sistemáticamente todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura. ¿Pero tú te sientes cómplice de alguna medida de ese proceso político a estas alturas del partido? Yo creo que ha habido importantísimos avances. ¿Avances en Venezuela? Yo solo veo retrocesos. No, no, no. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día. En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años. Yo esos datos no los tengo. Yo sí. Yo no los tengo. No los he visto publicados en ningún sitio. Sí, yo sí te lo muestro. Yo no. Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación pública gratuita. ¿Migran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma? No, no. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar. Si no hay medicamentos. Eso es otra cosa. No es que no haya medicamentos, además. Ahí, en parte, hay también toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela, que se venden más caros en Colombia y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se han ido más de 2 millones de personas? Yo creo que hay una situación con la inseguridad muy incómoda de vivir. Hay una crispación y una polarización política en el país muy dura y creo que la conducción económica no ha sido capaz de asegurar un buen combate contra la inflación y un buen combate contra el desabastecimiento. Y eso ha producido que mucha gente quiera buscar una vida mejor en otros países. Y eso es algo que nos debe hacer reflexionar porque los poderes extranjeros o que los poderes oligárquicos torpeden a los gobiernos que quieren hacer cambios. Pues amigos, lo han escuchado ustedes. Esa es la voz del setemesino de Errejón. La nueva figura de la izquierda, de la izquierda radical. El hombre moderado. El que dice que en Venezuela se hacen tres comidas diarias. Sí, desde que están los comunistas, los que hacen tres comidas diarias son las pulgas, los chinches y las garrapatas. Gracias al régimen comunista. Porque lo que son los seres humanos, amigos, me parece que no. Y vamos a ver, vamos a ver un último vídeo, amigos. Como este setemesino, amigo, hablaba de Hugo Chávez, de ese tirano que es el culpable, junto a sus asesores, Monedero, Errejón e Iglesias, de lo que está pasando en Venezuela. Miren lo que decían del tirano Chávez. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Exactamente, Chávez vive, la lucha sigue y ahora este hombre representa a más, no más país, sino más comunismo, el señor Errejón, la nueva figura de la izquierda radical española que la están presentando casi como, pues eso, como si fuera Churchill. Amigos, nos vamos a publicidad, pero vamos a volver con Fran Simón y Almudena Negro para analizar muchísimas cosas. No se vayan. No se vayan.